Bueno, pues Nicolás Falco es un pintor del siglo XVI, que sobre todo pintaba pintura religiosa, pero porque era lo que se encargaba en ese momento, ¿no? Entonces él tiene unas vírgenes muy características, esta Virgen Susfica, la cara es absolutamente maravillosa y también era muy característico de unos pajaritos que pinta con las vírgenes, bueno, es un pintor fundamental para la historia del arte valenciano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.